Música Que tal trans fans este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video En esta ocasión les traigo a Predaking edición 2014 tamaño Voyager o clase Voyager Y pues ya están llegando a las tiendas aquí en México y algunos de ustedes ya los tienen Y pues cabe destacar que esta figura me pareció absolutamente bella Si, los colores siempre nos dan una variante de colores que no son iguales a los de la serie Pero aquí le cambiaron un poquito a colores grises y medios púrpuras Pienso yo que es un púrpura muy oscuro Lo cual hacen ver a la figura con unos detalles muy buenos Se supone que esta figura está basada en el molde de los de clase Legends Si creo que es un Legend La verdad no estoy seguro de ello puesto que no he tenido un Legend a mano Lo que si puedo decir es que la transformación de este Predaking es mucho más sencilla De lo que es cualquiera de las dos versiones La otra Voyager que salió el año pasado O la Ultimate Es mucho más sencilla pero Creo que tiene mucho más vista Es mucho más estético Y la verdad Estos detalles que tiene por ejemplo Como las alas que son Traslucidas La verdad lo hacen ver muy bonito Vamos a ver En comparación al Voyager Original Y aquí lo tenemos Es sumamente pequeño al lado de él Ahí lo podemos ver Vamos a sacar un poco la cabeza Para que se vea un poco el tamaño Aquí vamos a bajar las alas Para que se aprecie mejor el tamaño Y pues se pueden dar cuenta que es muchísimo más pequeño Muchísimo más pequeño Ahora Yo en alguna ocasión dije que no iba a comprar otro Predaking Que no fuera este Como ya lo vieron en el review de esta figura Pues a mi me gustó bastante Y si efectivamente Considero esta figura superior a esta En cuanto a articulaciones y jugabilidad Ya que por ejemplo Vamos a verlo La mano Vamos a contar puntos de articulación Es digamos Que la Lo que son las Las garras o manos Tiene una y dos Y luego Aquí el codo Tiene tres Aparte gira Cuatro Y aquí cinco Este Pues tiene Solamente Aquí abajo tiene una Que es parte de la transformación Dos Y tres Nada más La cabeza Por ejemplo Este la cabeza Pues Este levanta Podemos considerar que es una Y luego adelante Hacia atrás Dos Aparte la gira La cabeza del dragón Tres Y Aunque es parte de la transformación Pero este también Puede subir y bajar La cabeza Un poco En cambio Este de aquí Solo tiene Una Y Esto Que no considero Como una Segunda Porque Es Parte de la transformación Completamente Y al moverla Pues se va descubriendo Inmediatamente La cabeza De Predaking De modo robot Así que Bueno El más sobresaliente Por ejemplo Está La pata de atrás Solo tiene Un punto de articulación Comparándolo con este Este tiene Uno Dos Y Tres puntos De articulación Por ese lado Considero El Predaking Voyager Mucho más Este Mucho más Mucho más superior Pero Pero Este Pues podemos ver Que está Totalmente Fuera de escala En cambio El Nuevo Predaking Pues está Casi 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 A la escala Porque se supone Que es mucho más Grande Digamos Por aquí Así Vamos a mover Optimus Por lo pronto Ahora Tiene Vamos con la transformación Para irnos rápido De primera instancia De primera instancia Pues vamos a quitar Esto de aquí Que viene Que pasa a ser El arma Que se pone aquí En la cola En la cola espada Su arma pues viene En Con un lanzamisiles Bueno es un lanzamisiles Que viene a presión Al principio Como que no Exacto No disparaba nada Pero como que Hay que agarrarle El modo Para que O girarlo Algo así El chiste Es que No siempre sale Como debiera Bueno Vamos a dejarlo ahí Ya vieron Que el primer Disparo Si salió Lo primero Que vamos a hacer Es separar Aquí un poco Lo que vienen Siendo dos Postes Aquí Para liberar La espada La espada Coda La espada cola Ahí está Se sujeta Con dos postes Por los lados Está bastante bueno Me gusta Como para Como para picar Cebolla Y perejil Bueno La transformación Es sumamente sencilla Lo primero Que vamos a hacer Es despegar Las piernas De dos postes Que están aquí Eso sonido Me gusta Levantamos Lo que va haciendo El pie Este lo bajamos Y lo giramos Hacia adentro Este se pone A las de acá Vamos por el otro Bajamos Aquí Bueno Ya bajamos este Bajamos este De acá Lo giramos Y olvide mencionar Que aquí Tiene un poste Para sujetar La pierna Del robot Ahí atrás Ahora Pues los brazos Los brazos Piernas Los vamos a bajar Así Las patas Las patas Las vamos a girar De esta manera Y se van A descubrir Las manos Del robot Y este Lo que va a ser La cabeza Vamos a Llevarla Hacia atrás Y ya Ahí se queda Vamos a girar La cabeza De Predaking Y ya lo tenemos Transformado En modo Robot Vamos aquí A cerrar Un poco Las Las Salas Hasta ahí llega Y ahí lo tenemos Sumamente Estético No sé El cuerpo Del Robot Se me hace Pues delgado Como más Estético Y pues la verdad Tiene un look Bastante bueno La cara Es igual De Poco fiel A la serie Este Pero Es Está Mejor Lograda Pienso yo Vamos a compararlo Con el otro Predaking Así que Lo vamos a hacer Un poco Hacia atrás La toma Para compararlo Y aquí Vemos El tamaño Comparado Con el otro Predaking Voyager Que es Absolutamente Más pequeño Pero igual A mi se me hace Que este Pues sigue siendo Superior Al nuevo Predaking En cuanto A articulaciones Y Y pues Obviamente En tamaño Lo es más El Predaking El nuevo Predaking Si Ahí lo vemos Ahora si Se ve Ahora si Está más A escala Vamos a checar Las articulaciones Para que vean De que hablo Bueno pues Este Los brazos Que si me gusta Este sonido Bastante Hacia los lados Los brazos Pues Pueden girar También Si El codo Pues Doblarlo Hacia aquí Y ya La cabeza Pues la puede Girar Completamente No tiene Articulación En la cintura Las piernas Pues las puede Levantar Bastante Bien Hacia adelante Hacia atrás Como por aquí Las puede Girar Y ya ¿Qué tiene Este de especial? Pues simplemente Los colores Le dan una Mejor variante Yo creo Al molde Original Considero Que el Predaking Ultimate Es Superior A ambos Ambos Voyager Pero Pues este Mismo Carece De Articulaciones No tiene Muchos más Gimmicks Como la 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 luz En No recuerdo Si es en los ojos O en O en la boca Este Los lanzamisiles Que se Le pueden Inclusive Hasta montar En las alas Si mal no recuerdo Y lo digo así Porque realmente Nunca me interesó La figura Así que Solo Es la idea Que tengo De haber Visto algún Vídeo Por ahí Pero este Pues lo Tiene Tiene Una transformación Sencilla Tiene sus Armas Que Pues también Lo hacen Le dan Ese plus Agregado Este está La verdad Es que está Bastante Padre El hacha Bueno La espada Más bien Y además Pues hace Más a escala Más a escala Junto con Con este Optimus Prime Si Recomendárselos Si Si se los Recomiendo Este Yo lo compré En Sears Obtuve un descuento Así que Yo creo que Es Muy probable Que también No tengan Descuento En la tienda Sears Que ustedes Vayan A visitar Lo único Que no me Gusto De esta Figura Es que Lo que es Lo que es La cabeza Del dragón No puede Abrir Lo único Que no me Gusto Fue que La cabeza Del dragón Pues no Tiene No puede Abrir La boca Parecía Que si Y Y no Y no Puede Girar La cabeza Del dragón Solamente Hacer Este Movimiento Y es Todo De ahí En fuera Pues Está Muy Bueno Las alas Pues ya Se dieron Cuenta Que Que se Pueden Levantar Se Pueden Colapsar De esta Manera O Expandir Al gusto De Creo Que es Mucho Mejor Compra Que Predaking Si no Son muy Exigentes Creo Que es Mucho Mejor Compra Que El Ultimate Es Más Barato Aunque Pues ya Muchos Ya lo Consiguieron Por Las Tremendas Rebajas Que Hicieron Que Hizo Hasbro Con Los Precios Para Que Para Poder Vender Los Nuevos Age Extensions Que No Tardan En Llegar A Las Tiendas Locales Y Pues Creo Que No Hay Más Que Decir De Esta Figura Que Está Muy Bonita A Mi Me Gusto Bastante La Prefiero Más Que Esta Por La Escala Totalmente Este Me Gusto Saben Que Para Tenerlo A Escala Con Los Creo Que Son Cyberverse O Command No Los Commanders Si Son Cyberverse Porque Creo Que Están Como Por Aquí Si Mal No Recuerdo Entonces A Escala Estarían Mejor Con Este Predaking Me Gusto También Más Que Tuviera Sus Pistolas Tipo Cabezas De Dragón Y Que Se Le Pudieran Poner Aquí Como Dos Cabezas Más Del Mismo Dragón Digo Este Aunque Sea Más Pequeño Tiene Pues Luce Mucho Con Esos Gimmicks Pero Este Cuate El Nuevo Predaking A Mi La Verdad Me Dejó Este Muy Muy Contento Y Pues Ya Decisión De Ustedes Si Se Hacen De El Sea Cualquiera Que Sea Que Tengan En Mente Ya Sea Este O El Ultimate Adelante Porque Pues Ambos Están En Escala Con El Optimus Voyager Y Las Demas Figuras Deluxe Así Que Pues Es Todo Por El Momento Gracias Este Fue Predaking De Transformers Beast Hunters Tamaño O Clase Voyager O Viajero Y Pues Es Todo Por El Momento Nos Despedimos Nos Vemos A La Próxima Cuídense Chao Tama 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 Gracias por ver el video.